Hola, soy Antonio Goyanes del Senior Medicare Patrol de New Jersey. Si usted ve algo sospechoso o ve un error en su resumen de cuentas, puedes llamarnos a 877-767-4359. Llámanos. Continuamos con Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. Yo soy Jarnel y estamos aquí con Antonio Goyanes que nos va a platicar un poquito del S&P y nos va a decir qué es el S&P y decirnos qué podemos hacer para prevenir el fraude. Hola, Antonio, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Yo estoy bien, gracias. ¿Cuál es tu papel con el S&P? Pues lo que yo hago, yo visito diferentes organizaciones y centros donde están las personas mayores y hago presentaciones sobre el fraude. En estas presentaciones, yo le enseño a las personas diferentes maneras en que se puede prevenir y evitar este fraude. Y también cómo leer sus cuentas y documentos para ver si hay algún error o algo sospechoso. También cómo verificar todos sus medicamentos y también cómo proteger sus datos y documentos personales. Denúncialo. Si ven algo sospechoso en su Medicare Summary Notice, la primera cosa que debieran hacer es llamar a su doctor para hablar con él. Y si no hacen nada, llamen a nosotros. Nosotros podemos ser sus advocadores y podemos arreglar lo que sea. Estamos aquí para ayudar. Ok, entonces proteja, detecta y denuncia. Exactamente, sí. ¿Qué cada cuánto reciben su Medicare Summary Notice y qué es la Medicare Summary Notice? El Medicare Summary Notice es una notificación o resumen que Medicare manda a su casa cada tres meses. Y en este resumen puedes ver lo que cobra el doctor para esos servicios que recibiste y también cuánto Medicare pagó por esos servicios. Entonces cada uno de nosotros, si recibimos Medicare, tenemos que ser abusados y tenemos que prestar atención a los datos que están ahí en el Medicare Summary Report en el resumen de cuenta cada tres meses. Sí, claro. Esa es la cosa más importante. Protege su información y datos y documentos personales y también verifique su Medicare Summary Notice. Si solo hacemos esas dos cosas, vamos a ahorrar mucho dinero. ¿Quién no quiere ahorrar dinero? No todo el mundo. Necesitamos ahorrar dinero a todo el mundo. Ok, pues Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo. Esperemos verte aquí otra vez, hablándonos y explicando más sobre el Senior Medicare Patrol y dándonos más consejos. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, continuaremos con Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad.